¿Qué es el libro de Libros Libres? Libros Libres es una iniciativa que tuvo el Archivo Central a través de su grupo de estudio de Libro y la Lectura. Es una actividad que pretende festejar el Día Internacional del Libro a partir de una acción que se viene dando hace algunos tiempos en el mundo que es la liberación de libros. Liberar un libro es entregarlo, depositarlo para que pueda tener su rumbo natural, es decir, que otras personas vengan y lo lean. Bueno, uno tiene muchos libros en general y muchos ya los leyó o no les interesan mucho y es bueno poder cambiarlos y adquirir nuevos libros y dejar los libros y hacer como rotar los libros, hacerlos circular. Entonces creo que esto rescata un poco al libro como un bien cultural. La posibilidad de intercambiar el libro y que la gente lo pueda tener sin mayor costo. A lo mejor que fomentamos y recordamos también al libro como un bien social, que podemos compartir, que podemos liberar y que podemos democratizarlo. Generalmente la única instancia que hay es la compra del libro o si no el préstamo a través de las bibliotecas, pero lo que es como compra es muy caro, es muy poco accesible para nosotros que somos estudiantes y que en general generamos pocos recursos, vivimos con pocos recursos en nuestra cotidianidad. Que el libro es un objeto que no tiene propietario, no tiene dueño. Es el sentido de esta actividad que por segundo año consecutivo a través de la Facultad de Filosofía Humanidades y tal como veníamos diciendo es una fiesta el libro, una fiesta de la cultura en esta facultad.